Aquí tengo estas ovejas. Estas ovejas ya están en su corral, pero estas todavía no han entrado. ¿Cuántas ovejas hay en total en este campo? Bien, lo que tengo que hacer es sumar las ovejas, sumar las que están en el corral con las que aún no han entrado. Veamos, voy a escribir esa suma. Veamos, tengo aquí en el corral, tengo una, dos, tres y cuatro. Tengo cuatro ovejas en el corral, más las que aún no han entrado, que son una, dos y tres. Ahora voy a completar mi panel parte, parte, todo. Quiero que me digas tú, ¿cuál es una parte? Excelente, una parte es cuatro, que son las cuatro ovejas que están en el corral. Muy bien, ¿cuál es la otra parte? Excelente, la otra parte es tres, que son las ovejas que aún no entran. ¿Qué es lo que me tengo que averiguar? Muy bien, el todo, es decir, todas las ovejas que están en este campo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para eso? Sumarlas, muy bien, juntarlas. ¿Y cómo lo hago? Contándolas. Ayúdame a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Entonces, aquí hay siete ovejas en este campo. Y la suma se lee, cuatro más tres es igual a siete. Y la suma se lee, cuatro más tres.